Después de muchos años observando que nos cargamos del planeta Tierra cogimos unas bocas de familia, preparamos la maleta y nos fuimos pa' la selva lo malamente que lo hemos pasado, porque la adaptación fue muy difícil los niños todos el día moqueados, cuando le dijimos que aquí en la selva no existe wifi si queremos agua, tenemos el río, hay un curandero, que es colega mío un clima perfecto, nunca tengo frío, pero hay una cosa que siempre me tiene en vilo mi selva es la llenita de cocodrío y eso mucho de menos, el agacharme y que haga tranquilo que si, por un lado una muralla que está rodeada de arena y sal que no, por otro tiene las niñas y que te come la vanidad y tú, la cita tienes dos caras, una buena y una mala, la de arena y la de carne ya no puedo vivir sin ti, pero contigo tampoco, si no me vuelvo a salvar y al final me vuelve loco existen asistentes virtuales, que te cambian la vida de repente el chato tiene una talaleza y dice que la muchacha es la más inteligente cuando le dice que le ponga furbo, le sale por la tele de momento y si le dice que le ponga porno, ella se lo pone para que el chato viva contento si quiere una pizza, ella se la pide, a su prima party, la busca un pibe el chato es un cieso, por lo bien que vive sea lo que sea, ella siempre lo consigue el chato me confesó cuando vino a casa que Adesa lleva tres años que está escribiendo de la comparsa que sigue por un lado una muralla que está rodeada de arena y sal que no, por otro tiene las niñas y que te come la vanidad y tú, la cita tienes dos caras, una buena y una mala la de arena y la de la vivir, ya no puedo vivir sin ti pero contigo tampoco, si no me vuelvo a salvar al final me vuelve loco ¡Gracias!